Fue en un barrio cualquiera En un barrio latino, como no La doña del pescado sale todas las mañanas A vender el bocachico La gente en las esquinas jugando dominó Pero hay algo que quiero resaltar Y es una chica morena que vive acá La del tercero le dicen En un viejo edificio de esta ciudad Todos los días la veo en son de los diez Subiendo contito con Juan o Andrés Pero hay un problema Caballero yo te lo voy a contar Yo vivo en el segundo Y es muy difícil de soportar Porque me van a tumbar el techo Y yo no hago más que saborear y llorar Porque mi vecina A mí no me para a volar La vecina del tercero No me para a volar La vecina del tercero No me para a volar Si yo quiero yo me muero Por estar a solas Si yo quiero yo me muero Por estar a solas Con ella Me muero por estar a solas Con ella Con ella Me muero por estar a solas con ella No, no, no La vecina va a troncero No me para a volar La vecina va a troncero No me para a volar Y yo quiero, yo me muero Por estar a solas Y yo quiero, yo me muero Por estar a solas con ella Me muero por estar a solas con ella Con ella Me muero por estar a solas con ella Me muero por estar a solas con ella